Vaya a ti, cantaré Yo soy tu pregonero El que canta bonito Los versos del pilón Te diré que yo soy El de sangre mezclada El que narra su historia Con caja y acordeón Yo soy Chimila Soy cuyerengue Soy andaluz Pero no antiguo Soy romancero Yo soy sonero Soy merenguero Pero no antiguo Soy nativo del valle También de la Guajira Y de Francisco el hombre Del valle del cacique Y canto y canto Por mi continente Y canto y canto Pa toda mi gente Papato con carricho Papato con maripa Cantaba los cantares Que yo es la tierra linda Por qué razón Dicen que mi merengue Viene de las andillas Y no de parquillal Por qué razón Dicen que el resto son Y que viene de Cuba Y no del paso Cesar Soy nativo del valle Soy nativo del valle Soy nativo del valle Del valle del cacique Y con esto Un abrazo A mi compadre Dios me desvía Cacique se la junta Si nací Y que si En un mundo de verso Cante el amor, amor Tengo mi vocación Conocí Y aprendí Del viejo moralito De Rafael Escalona Amar mi tradición Son los que saben Cuál fue el pasado De lo que hoy Canta Colombia Yo desde niño Sigo su paso Por eso llevo En mi un trovero Y canto pajarito Y canto buñerengue Cambiando con cumbiauca Y boñitos merengue Las noches de luna Eran las de amores Que alegra del alma Tocando las palmas Con ese palmoteo Reviven mis valores Reviven mis valores Con ese palmoteo Porque razón Duda en que soy nativo Si yo canto al ganado Y soy enamorado Como el viejo Emiliano Con la razón Escalona Y con goleadoría Que ni así las perdona 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 Gracias.